Hace unos años, tenemos la oportunidad de estar juntos, un poco lejos de mi país, y compartir algo de la música. Si quieren un corteo, la gente ya se le ha ido encima al jurado, por favor. Creo que están viendo las calificaciones, que se requieren de ahí, ¿no es cierto? ¿Por qué están calificando? Que se ha ido, por favor, por estar calificando. Nos van a poner cero, no les dejan ver. Si quieren ver un corteo, saludo a Paolo, que vean los años, cada vez más joven, ¿no es cierto? Bien. Saludo a los corteos, entonces, y la música, ¿cierto? Adelante. ¿Dónde está el premio? Ahora ya no sé quién ganó el premio, ¿no es cierto? ¿Dónde está? ¿Usted será? El grupo de tránsito. No, no, no. ¿Dónde? ¿Cuál fue? Secretaria, ¿quién ganó el premio? ¿Seguro? Bueno. De ese grupo que venga, la persona que tenga más años, le voy a dar el premio, a ver. Te lo cuento, tres, una, dos, y... Bueno, se lleve. Bueno, se lleve. Pero el conca, increíble, pues, el que va a dar. Eso ya, muchas gracias. ¡Vante el aplauso! Bueno, amigo, tienen que prestarles el bikini a todos, lo van a ir rápido. ¿Entiendes? Vamos y bailamos ahora. ¡Las palmas arriba! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!